Tengo que agradecer dos cosas. Por un lado, la invitación y, por otro lado, que estén aquí escuchándome, porque acaban de decir que va a ser la visita a la Catedral de Burgos y, por supuesto, tiene bastante más interés la Catedral de Burgos, el octavo centenario, que luce en todo su esplendor con la exposición de las Edades del Hombre. Hablando de centurias, de acontecimientos, el octavo centenario de la Catedral de Burgos, el séptimo centenario de la Catedral de Palencia, el quinto centenario de la Guerra de las Comunidades, la Batalla de Villalar, los comuneros. En fin, son muchos y, no tardando también unos pocos meses, tendremos nuevos centenarios. Pero muchas gracias por la invitación, Gerardo y Estela, la presidenta. Bueno, yo efectivamente lo dije cuando me llamó Gerardo, dije que sí. Luego los acontecimientos, de una manera o de otra, esta mañana teníamos la inauguración del curso universitario en Castilla y León, complicó la situación y quería estar aquí con todos ustedes, con todos vosotros. Creo que la certidumbre de elegir un sitio como Burgos, que es una garantía, no solo porque está la Catedral, las Edades del Hombre, es Camino de Santiago. El tramo más grande del Camino de Santiago está en Castilla y León. En fin, yo creo que son muchas las riquezas que tiene patrimoniales, las gastronómicas, pero también un Congreso es un lugar donde se viene, lógicamente y fundamentalmente, a escuchar, a aprender, a reflexionar, a debatir. Hay juristas y expertos de primer nivel que están reflexionando desde el rigor y desde la serenidad en el actual panorama tributario de nuestro país, que yo quiero aplaudir, desde luego, por querer arrojar luz sobre distintos aspectos en la compleja normativa y dar algo que la gente reclama en estos momentos, que haya certidumbre jurídica, sobre todo a las personas, a las empresas, en su actividad económica. Hay claros ejemplos respecto del Tribunal Supremo, cuando hablamos de certidumbre a las personas y a las empresas, no me quiero olvidar de las administraciones públicas, porque el primer caso que quiero poner es el del Tribunal Supremo, que reconoció a la comunidad autónoma de Castilla y León el derecho a cobrar el IVA del mes de diciembre del 2017 y la obligación, por tanto, del Gobierno de España a tener que pagarlo. También ha tenido que pronunciarse sobre el problema para poder aplicar un IVA reducido a las mascarillas, que tanto hemos utilizado todas las personas y que seguimos utilizándola durante la pandemia. El debate público sobre el sistema tributario, que siempre está en la actualidad y que nos afecta a todos de manera más directa a nivel autonómico y territorial, es un debate en el que, desde luego, ocupa un lugar destacado en el relativo a la autonomía fiscal y a la autonomía financiera de las comunidades autónomas, su alcance, sus límites, debe haber más autonomía, debe haber menos autonomía fiscal, debe haber una armonización, cómo debe ser esta armonización, si forma parte o no esa autonomía fiscal y financiera de ese reconocimiento constitucional y de los estatutos de autonomía. Por supuesto, yo me declaro un convencido de ese reconocimiento de esa autonomía fiscal y ese reconocimiento, humildemente, de los estatutos de autonomía y de la propia Constitución, porque entiendo que es una pieza clave de nuestro Estado autonómico. No se puede entender una autonomía política si no hay una autonomía financiera que respalde el ejercicio de las competencias, porque necesaria y renunciablemente las comunidades autónomas para poder ejercer esas competencias necesitan recursos para poder desarrollarlo. Bien, cuando estamos hablando de la sanidad, de la educación, de los principales servicios públicos o de otros, a lo mejor, no de primer nivel o tan conocidos, pero sí muy importantes en el transporte colectivo, etc. Existe también un permanente debate, como decía antes, sobre la armonización fiscal. Yo creo que lo que no debe es producirse un enfrentamiento entre distintas comunidades autónomas o no. Yo creo que debe haber un debate sereno y un congreso como el que aquí se está celebrando es un lugar adecuado para poder afrontar desde el rigor y desde la lealtad institucional entre administraciones, el poder afrontar un camino y trazar un camino que debamos seguir todas las administraciones públicas. Desde la Junta de Castilla y León entendemos que la autonomía, lo decía antes, la autonomía fiscal es un elemento que está dentro de nuestro Estatuto de Autonomía y también reconocido en la propia Constitución, pero en cualquier caso, si se llegara a un entendimiento de buscar una armonización, mi opinión es que esa armonización debería ser a la baja y no a la alza, es decir, orientada a una rebaja de impuestos. La experiencia nos ha demostrado que cuando la presión fiscal es baja, las familias, las empresas tienen más recursos para poder consumir, también para poder invertir. Y dicho esto, creo que es evidente, está científicamente demostrado que unos impuestos bajos facilitan el crecimiento y facilitan también la creación de empleo y generan una actividad económica, el círculo virtuoso de la economía. Por eso, en Castilla y León apostamos por una fiscalidad moderada, una fiscalidad inteligente que se ha reconocido por distintas instituciones. Castilla y León es la que tiene un apoyo fiscal más importante a las familias. Somos la segunda comunidad autónoma con el gravamen de IRPF autonómico en el tramo autonómico más bajo después de la Comunidad de Madrid. Y estamos entre las comunidades autónomas con una fiscalidad rural más favorable. Por este mismo motivo, porque creemos en una fiscalidad moderada, hemos bonificado al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos y entre cónyuges. Consideramos que el impuesto de sucesiones y donaciones, lo que significa entre padres e hijos y cónyuges, es un impuesto esencialmente injusto y por eso hemos optado por la bonificación de ese 99%. Yo creo que esa bonificación va a favorecer a medio plazo el crecimiento económico, la creación de empleo, como decía antes, y sobre todo el que las empresas puedan subsistir, el que haya más dinero para poder reinvertir en los negocios en nuestra comunidad autónoma. Por todo lo anterior, no es de extrañar que se haya reconocido en el índice autonómico de competitividad que ha publicado recientemente la Fundación para el avance de la libertad y también la Tax Foundation, que Castilla y León escale siete puestos y se sitúe como la cuarta comunidad autónoma con mejor competitividad fiscal. Solo por detrás de la Comunidad Autónoma de Madrid, de los territorios forales vascos y de la Comunidad Autónoma de Canarias, que también tiene un régimen fiscal especial. Por eso, entendemos que hay que seguir reduciendo impuestos con una especial incidencia en el mundo rural. Desde Castilla y León estamos abanderando, junto con otras comunidades autónomas, la lucha contra la despoblación y entendemos que una de las apuestas que tienen que hacer los gobiernos autonómicos es fomentar la vida en el mundo rural y facilitando por ello una bonificación fiscal para aquellas personas que viven, que trabajan, que desarrollan su actividad bien de ocio o bien actividad económica en el mundo rural. Me parece especialmente importante y es un camino en el que avanzaremos en los próximos meses. Yo creo que todas las administraciones públicas, no solo las comunidades autónomas, por supuesto las administraciones locales, pero también el Gobierno de España y la Unión Europea tienen que hacer una apuesta por el mundo rural. Estamos en tantos debates siempre, la Unión Europea, en España, tenemos que reflexionar sobre qué modelo de Europa queremos, qué modelo de país queremos. ¿Queremos un modelo donde hay unas grandes ciudades superpobladas, donde hay unos polos empresariales macrodimensionados, o queremos población y actividad económica a lo largo y ancho de todo el territorio de nuestro país? Yo creo que la venida de los fondos europeos tiene que servir para apostar por el mundo rural. Lógicamente, siendo el presidente de la comunidad autónoma más grande en superficie y en extensión de España, tengo que hacer una apuesta no solo porque soy el presidente de la comunidad más grande, sino porque soy un convencido de que esa actividad económica y esa población tiene que extenderse por todo el territorio de manera uniforme. Yo no me voy a extender más. Quiero finalizar mi intervención agradeciendo la amable invitación que me cursó en nombre de todos, de la EDEF y del Consejo General del Poder Judicial, Gerardo, a Estela, que también me recibió, el presidente de la Sala de Valencia, que me han recibido a la llegada al Congreso y a todos ustedes. Estaré muy pendiente de las conclusiones y de los debates que se van a celebrar, que se están celebrando ya y que se van a celebrar, porque creo que esta reflexión profunda sobre los temas que tienen que tratar me parece muy interesante. Yo no me extiendo más, no voy a hacer esperar esa importante e impresionante visita a la Catedral y a la exposición de las ciudades del hombre y espero que sea de mucho gusto su estancia en la ciudad de Burgos. Y, por supuesto, les invito a poder visitar en futuros congresos otras ciudades de nuestra comunidad autónoma, Segovia, Ávila o Salamanca, por ejemplo, son ciudades patrimonio de la humanidad. También las médulas que están en Ponferrada, al lado de Ponferrada, en El Bierzo. Pero, bueno, yo ahí lo dejo votando para que sean ustedes los que tengan que tomar la decisión. En cualquier caso, muchísimas gracias por su amabilidad, por su invitación y, desde luego, un gusto el poder escuchar cuando llegue el momento y el leer sus debates y sus conclusiones. Muchas gracias a todos. Aplausos